En los problemas de concentración de soluciones nosotros vamos a encontrar cuatro fórmulas diferentes. Vamos a empezar por el porciento en masa. El porciento en masa va a ser igual a mis gramos de soluto entre los gramos de solución multiplicados por 100. Si el problema me dice, se prepara una solución que contiene 19 gramos de nitrato de bario y 400 gramos de agua, ¿cuál es el porciento del soluto de la solución? Es lo que voy a hacer. Identificar primero cuáles son mis gramos de soluto. Acuérdense que mis gramos de soluto siempre es la cantidad más pequeña que nosotros vamos a tener. En este caso serían 19 gramos y los colocaríamos en la parte de arriba. Esto lo voy a dividir entre los gramos de solución. Yo tengo 19 gramos de nitrato de bario y 400 gramos de agua. Si me fijo, no tengo la solución total. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar los 400 más 19 para tener el total de mi solución, que serían soluto y solvente. Y pondría aquí abajo 419. Y voy a hacer la división. Voy a dividir 19 entre 419 multiplicados por 100 para obtener un 4.53 en porciento de masa o porciento de soluto, que sería lo mismo. Así que daría resuelta este problema. Ahora, la molaridad. La molaridad va a ser igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular sobre el volumen de la solución. Mi problema dice, calcule la molaridad de una solución de 25 gramos de cloruro de sodio en .500 litros de solución. Primero, mis gramos del soluto. Mis gramos del soluto serían 25, que son los gramos que tengo de cloruro de sodio. Mi peso molecular. El peso molecular lo voy a sacar de la masa molar del cloruro de sodio. El cloro pesa 35 y el sodio pesa 23. Esto me va a dar un total de 58 de peso molecular. Sobre la solución en litros. Tengo .500 litros. Entonces lo voy a poner acá, 0.5. Y voy a dividir 25 entre 58 entre 0.5 para obtener 0.86 molar. Y este sería el resultado de mi problema. En el caso de la molalidad, la molalidad es igual a los gramos del soluto sobre el peso molecular sobre los kilogramos de la solución. Mi problema dice, calcule la molalidad de una solución que contiene 27 gramos de carbonato de calcio en 1.45 kilogramos de solución. Mis gramos de soluto. Mis gramos de soluto serían los 27 gramos que tengo de carbonato de calcio. Tengo 27 gramos entre el peso molecular del compuesto. En este caso, el compuesto es el carbonato de calcio. Voy a sacar su masa molar. Tengo que multiplicar lo que pesa el oxígeno, que son 16, por los 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno, más 12 que pesa el carbono, más 40 que pesa el calcio. Eso me va a dar un total de 100 gramos por mol como peso molecular. Y luego esto lo voy a dividir entre los kilogramos de la solución, que serían 1.45. Al hacer las divisiones, yo voy a dividir 27 entre 100 entre 1.45 y eso me va a dar a mí un resultado de 0.56 molal. En las partes por millón, las partes por millón van a ser igual a dividir los miligramos del soluto entre los kilos o litros de solución según sea el caso del problema. El problema que tenemos aquí nos dice qué concentración de partes por millón de cloro hay en una muestra de 400 mililitros de agua que contiene 7 miligramos del elemento. Ahora, los miligramos del soluto, ¿cuántos miligramos tengo en el problema? Aquí me dice 7 miligramos. Los voy a dividir entre los kilos o litros de solución. En este caso, yo tengo 400 mililitros de solución. Estos mililitros hay que pasarlos a litros. ¿Cómo los voy a pasar a litros? Voy a dividir entre mil. Eso me va a dar un total de 0.4 litros de solución. Y voy a dividir 7 entre 0.4 para tener un resultado de 17.5 partes por millón como resultado en este problema. En el ejercicio de tipos de carbonos, nosotros vamos a determinar en esta estructura o en la estructura que se nos presente cuántos carbonos vamos a tener o qué cantidad de tipos de carbonos tenemos. Por ejemplo, hay que recordar que un CH3 es catalogado como un carbono primario, un CH2 es catalogado como un carbono secundario, un CH es un carbono terciario y la C sola es un carbono cuaternario. Nosotros tenemos aquí una tablita. Aquí en la tablita tenemos primario, secundario, terciario y cuaternario y vamos a tener que poner la cantidad de carbonos que tenemos aquí. Voy a empezar con el morado, que es los carbonos primarios. O sea, voy a ver cuántos CH3 tenemos. Y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 carbonos primarios. Entonces nosotros aquí le pondríamos 5. Ahora vamos a ir con los carbonos secundarios, que serían los CH2. Aquí tengo 1, 2, 3. Si me fijo, yo ya no tengo CH2 por ningún lado. Entonces en este caso yo tengo 3 CH2, o sea, 3 carbonos secundarios y le voy a poner aquí 3. Me voy con el carbono terciario, que son los CH2. CH2 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a poner aquí 5. Si veo yo bien la estructura, ya no tengo carbonos. Entonces al ya no tener carbonos, automáticamente yo ya no tengo carbonos cuaternarios. Entonces aquí en el cuadrito de carbonos cuaternarios, pues yo pondría cero. En el caso de que en la estructura hubiera un carbono cuaternario, pues tendría que contabilizarlo ahí. De otra manera, yo ya aquí estaría terminando lo que es el ejercicio.